El domingo en la madrugada se activó lo que luego se conoció como la Operación Gedeón, que es un intento de hacer ingresar por vía marítima desde Colombia a un grupo de mercenarios, tanto venezolanos, desertores de la Fuerza Armada y civiles, como norteamericanos. La primera acción de desembarco fue el domingo en la madrugada y fue frustrada porque el gobierno tenía inteligencia de lo que estaba pasando y entonces estaba esperando a la primera lancha que llegó. Ahí hubo ocho personas que fallecieron y dos que fueron detenidos. Luego el lunes se arrestó a otro grupo de mercenarios, entre los cuales estaban los dos norteamericanos y luego una serie de otros arrestos, por ejemplo de grupos que tenían tareas logísticas y de armamentos. Así que una parte de la operación que estaba desembarcando fue efectivamente capturada, no significa que haya sido detenido toda esa operación. De hecho, es una operación que es pública, digamos. Quienes están al frente son un contratista norteamericano de una empresa que se llama Silver Corp, que dice que él es el estratega, y una serie de prófugos de las Fuerzas Armadas venezolanas, y de conjunto están diciendo que la operación sigue en pie. Ahora bien, hay otro debate que es quiénes son realmente los financistas y los autores intelectuales de esto, porque el discurso del contratista norteamericano y los militares son que esos son luchadores por la libertad y que son una suerte de autogestión mercenaria en pos de derrocar al dictador. La verdad es que las investigaciones van diciendo que la trama tiene que ver con la DEA, que es la que organizó esta operación de forma encubierta, financiada a través de carteles de droga que están en Colombia, dónde se entrenaron estos grupos, es decir, bajo el amparo del gobierno colombiano, y desde el cual zarparon hacia Venezuela. Por lo tanto, la responsabilidad política de Estados Unidos y de Colombia, desde el inicio ha intentado ser tapada, de hecho Trump dice que él recién se enteró de lo que estaba pasando, pero las investigaciones muestran que evidentemente hay hilos de conexión muy poderosos. Son mentiras del gobierno venezolano y que lo hace para extraer la atención de la situación que hay internamente. Ahora, si uno tiene un registro de las últimas declaraciones, te diría los últimos dos, tres años del gobierno venezolano, va a ver que recurrentemente dice, en Colombia hay centro de entrenamiento de mercenarios, incluso dio locaciones, lugares de los cuales estaban operando. O sea, acá hay una situación muy clara, que es que hay un gobierno que está bajo asedio, una matriz mediática que va a amparar permanentemente a Iván Duque o quien esté en la casa presidencial en Colombia, y por lo tanto pueden decir que no tienen nada que ver. Así, por ejemplo, el año pasado se comprobó que Juan Guaidó cruzó a Colombia a la mano de paramilitares colombianos. Pero en la gran mediática esto siempre queda eclipsado. Ahora, es muy difícil que un grupo de mercenarios desertores de las Fuerzas Armadas venezolanas, mercenarios norteamericanos entrenando a esa gente, puedan realizar todas esas maniobras, siendo denunciados por el gobierno venezolano de forma oficial, sin que el gobierno colombiano tenga idea de lo que está pasando en su propio territorio. ¿Y cómo encuentra, digamos, en términos de fortaleza, el gobierno venezolano, una intentora como esta? Bueno, hay ciertas fortalezas que tienen que ver con la capacidad del aparato de inteligencia en sus diferentes niveles, en la organización popular que ha sido parte del operativo de detección de quién está ingresando y por dónde, y luego, evidentemente, en un cuadro de dificultad por la pandemia, pero que hasta el momento se ha mantenido bajo control, y de dificultad económica, que tiene que ver en parte grande por el bloqueo económico y después por limitaciones internas. Entonces, hay una lectura por parte de Estados Unidos que las condiciones están dadas para este tipo de operaciones privatizadas, militares, y que el gobierno no tiene con qué resistirlas. Así que hay una pulseada, ¿no? Yo te diría que no es que el gobierno esté muy sólido, en términos generales hay fragilidades del orden de lo económico, muy evidentes, pero evidentemente el operativo que se puso en marcha subestimó, que es un clásico en esta situación en Venezuela, la capacidad de respuesta que iba a tener el chavismo. Entonces, efectivamente, pensaban que al llegar a las costas de Venezuela la población los iba a recibir o esconder, o no sé qué habrán fantaseado, pero lo concreto es que los pescadores los denunciaron. Entonces, se encontraban con que no hay mucho respaldo, pero esta es una conclusión que tampoco es muy nueva. El 30 de abril pasado, cuando Guaidó intentó hacer el golpe, junto con Leopoldo López, donde había militares que estuvieron en este desembarco estos días, tampoco la sociedad, la población caraqueña, salió a respaldarlo. Por lo tanto, políticamente es una oposición y unos planes que en términos sociales no tienen gran respaldo. En lo que refiere a la pandemia, nosotros observamos que Venezuela, hoy por hoy, es, por suerte, uno de los países latinoamericanos que mejor no está llevando, con índices más bajos de contagios y de fallecimientos, considerando que los agarra, de la misma manera en que agarró la Argentina, en una situación de crisis económica profunda. ¿Cómo le están llevando? ¿Cómo se vive la pandemia al interior de Venezuela? Bueno, acá el gobierno tomó desde la hora cero la decisión de hacer una cuarentena total, con uso de barbijo obligatorio. Fue, de hecho, el primer gobierno, si no me equivoco, en la región que lo decretó. Impulsó fuertemente sus alianzas con China para la importación de insumos, de médicos, de conclusiones de cómo se enfrenta la pandemia, su alianza con Cuba también, y puso, digamos, en marcha un esquema donde empezó a hacer una encuesta para que la gente contestara si tenía algún síntoma o no del COVID-19, y luego un proceso de hacer testeos de forma masiva, recorriendo los barrios, casa por casa, para ver quién tiene síntomas, quién tiene alguna posibilidad de estar contagiado. Entonces, las diferentes líneas de trabajo ante la pandemia han dado buenos resultados, entonces la curva está bajo control, e incluso te diría que en ese aspecto el gobierno ha recuperado fortaleza, digamos, porque viendo lo que pasa en Brasil, o viendo lo que pasa en Ecuador, o viendo lo que pasa en Estados Unidos, aún aquel que odia al gobierno venezolano, que hay una parte de la población que así lo hace, tiene que reconocer que, bueno, no ha hecho las cosas mal, porque la situación está fuera de control, y es muy difícil mentir sobre los números. Digo, en Ecuador hemos visto una situación que se salió de las manos en Guayaquil, o sea, si se salió de las manos, se salió literalmente de las manos. Acá no hay una sola fotografía, una sola declaración, nadie que pueda decir, yo vi que había un cuerpo, yo vi que había algo que pusiera en duda lo que dice el gobierno, así que, en general, en ese aspecto, creo que ha reconstruido credibilidad.